Micaela Micaela, yo siempre digo, era muy coherente con lo que hacía y con lo que decía. Tenía una presencia muy importante. O sea, ella llegaba y era inevitable escucharla a ella porque tenía ya como eso. ¡Pum! Llegó Micaela. Micaela era una persona primero que no se quedaba quieta nunca, no paraba de hablar, si algo le molestaba, te le iba a hacer saber, no se iba a quedar callada. Era una gran compañera y nos dio mucho amor a todas y a todos. Tenía una chispa, tenía, vos no sabés lo que era. Te hacía broma, te cantaba, te gritaba, no, 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 no. Micaela venía y era una chispita, nos daba vuelta todo en la casa. Llegaba ella y nos daba vuelta todo. Siempre estuvimos juntas y siempre fui muy compañera de ella. Que cocinar, que todo, porque ella era muy curiosa. En la primaria, cuando hay un jardín de acá, que todos los años para la primavera organiza una bicicleteada. Yo no tenía bicicleta y ella la llevaban todos los años a la bicicleta y ella estaba, quería que yo vaya, que yo vaya, que vaya, entonces organizó y consiguió una bicicleta para mí. Siempre fue buena alumna, buena hija, buena persona. Un día yo llegué triste, estaba mal, y ella dejó lo que estaba haciendo y vino. Yo estaba llorando, me sentía mal y me arrancó a decir que ella era una ambulancia, no sé qué, me agarró, me hizo UPA, me llevó, corrimos un montón. Lo hacía casi todos los días después a partir de ese momento. Siempre fue elegida la mejor compañera, porque ella era así, era muy, muy amiga de sus amigos, muy familia, muy... No, no sabés lo que era. En ese momento no me sentía cómodo con mi identidad, así que a partir de ahí ya estaba medio dudando, pero como era tan chico, por ahí no tenía tanto conocimiento, no sabía nada. Y la primera persona que me hace conocer que existían las identidades trans es Mika, justamente el Día del Orgullo, con un folleto. Era muy importante involucrarse en las infancias para ella. Ahí estaba, yo creo que, su fortaleza. Era una líder nata. Era la mejor. Su amor estaba en todos lados, no solamente en el vínculo de persona a persona, sino también en el amor que ella ponía en su militancia y de ver la política como una herramienta verdaderamente para cambiar la sociedad. Intentamos seguirla haciendo lo que ella quería hacer. Lo que ella quería hacer en cuanto a todo acá en la Fundación, tratamos de seguir haciendo. Como que aún así no llegamos entre todos a completar la agenda que tenía ella. Estaba en todos lados. Todavía no, como que no entiendo cómo lo hacía. Esto que está acá atrás, lo pintamos entre nosotras también, que paradójicamente ella había pintado. Las paredes se limpian, las pibas no vuelven. Y así fue que todos los años, a partir de ahí, la noche anterior, y nos quedamos hasta la madrugada, vamos y renovamos el mural de la misma esquina. Esto de hacer murales se convirtió como en un ritual. Es difícil no pensar, si no hubiese pasado lo que pasó, quién sería hoy Micaela García. ¿Presidenta de la Nación? ¿No? No es presidenta, pero es ley. Estamos tratando de cumplir los sueños de Micaela.